Hola familia, sean muy bienvenidos a este espacio en nuestro Arreino Domingo llamado Historias del Reino, donde estamos compartiendo historias sobre valientes que están saliendo de las cuatro paredes, allá del Reino de Dios, a las calles, a donde Él los esté llamando. Y hoy día con nosotros está Pablo Ortiz. Hola. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar acá. Por supuesto. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti y también cuéntanos un poco de Healing Street. Bueno, mi nombre es Pablo Ortiz, como bien ya dijiste, tengo 26, soy periodista y además tengo una productora audiovisual en donde hago videos para empresas, corporativos, etc. Y estas dos cosas se mezclan un poco con lo que es Healing Street, ya que es un ministerio que su principal herramienta que su principal herramienta es lo audiovisual, es lo visible, ya que tratamos de capturar aquellos momentos donde Dios hace milagros en las calles. Porque, bueno, mientras que estaba estudiando periodismo me vino esto de, estoy cansado de ver cómo en otros países, en otros lados, personas hacen tremendos milagros en las calles y Dios los respalda y pueden ver cómo Dios se mueve, etc. Yo dije, también quiero verlo acá y en español. Sin subtítulos, sin nada, quiero verlo en Chile, cercano, en chileno, claro. Y esto me llevó a pedirle a un amigo, oye, ¿sabes qué? Acompáñame, tengo una idea de salir a la calle, hacerle preguntas a las personas, como buen periodista con micrófono, y les decía a la gente, ¿tienes algún dolor físico? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si yo te dijera que Dios te puede sanar, ¿qué me dirías? Y si yo te pidiera si puedo orar por ti y ver qué pasa, ¿me dejarías? Y ahí terminaba orando por ellos, muchos se sanaron, otros no, también pasa, también es algo que ha pasado, claro, y que necesitamos también aprender a acostumbrarnos a no sentirnos mal si eso pasa, y poder sobrepasarnos, sobrellevarlo. Así que así, en un resumen un poquitito largo igual, es como nace Healing Street. Así nace Healing Street, qué buenísimo. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido? Claro, ahora estamos en pandemia y todo, pero ¿de qué se trata concretamente el ministerio? ¿Salían antes de la cuarentena? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Cuéntame un poquito de eso. Sí, siempre he querido poder dedicar más tiempo a esto, porque es algo que me encanta, es algo que en verdad me llena, y siento que también es algo muy creativo, que de cierta forma siento que Dios me entregó y que tiene como una marca ahí como muy propia, muy personal. Entonces, hemos salido varias veces, salimos incluso una vez ahora también en pandemia, cuando se abrió fase 4, al parque salimos, mascarilla y todas las cosas necesarias obviamente. Pero sí, en Healing Street hay tres ámbitos, podríamos decir. Uno que tiene que ver con los videos en sí, que es la salida a la calle a grabar, que esto es los videos que pueden ver todo el mundo en redes sociales, por ejemplo en el canal de YouTube, etc. Generar el contenido. En Healing Street, claro. Facebook y otros más. Generación del contenido. Otra área es algo que lo he tenido mucho tiempo en mi corazón, no lo he podido hacer por ahora, y obviamente con la pandemia menos, que es el hacer salidas, que yo le iba a decir masivas. Donde la idea era juntar varias personas y poder enseñar, y también con cámara, salir y enseñarles cómo orar por personas en la calle, salir con los carteles, que es lo que hacemos. Salimos con carteles, con llamadas a la acción. Y yo creo que eso lo vamos a retomar cuando se pueda, ya salir post pandemia, etc. Después de todo esto, ¿cómo se dice? Después de todo esto. Y lo tercero que hacemos es que nos llaman también de otras iglesias o de otros grupos de jóvenes a poder enseñar sobre evangelismo. Cómo se hace lo sobrenatural, cómo movernos en sanidades, palabras de ciencia, etc. Esas son un poquitito las tres líneas que tiene esto. Súper poderoso también, bien. A la acción, como de Healing Street. Sí, directo ahí, al grano. Muy bien. Oye, Pablo, cuéntanos también. ¿Cómo ha sido o cómo ha cambiado también tu visión de Dios a través de Healing Street? ¿Qué ha pasado en tu corazón con este ministerio? Cuéntanos de lo que Dios te ha estado hablando también, qué has aprendido, todo eso. Yo creo que lo principal, y es la palabra que más me ha marcado, es la importancia del riesgo. En dos ámbitos, en verdad. Pensándolo bien, es el riesgo, pero en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con este impulso de hacer simplemente aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sin importar si es que el resultado lo tenemos seguro o no lo tenemos seguro. Claro. Yo no tengo idea cuando oro por la gente si se van a sanar, si la palabra profética que le estoy dando es precisa o no, pero si es que comienzo a hacerlo y soy fiel en lo poco, Dios me va llevando cada vez de más en más. Por lo tanto, si queremos tener grandes historias de milagros con Dios, necesitamos partir siendo fieles en lo poco, tomando el riesgo y siendo fieles en eso. Por un lado eso y lo otro es, dentro también de la importancia del riesgo, es que me doy cuenta que como la mayor, como este bloque que no te deja avanzar, el mayor impedimento gracias por la palabra, el mayor impedimento para muchas personas en esto es el temor a hacer el ridículo. Y siento que nuevamente el riesgo es aquello que nos impulsa a tomar acción más allá del temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Por lo tanto, si amor es poder ver a Dios en nuestras vidas, el temor es no verlo. Por ende, nos frena y nos roba y nos quita de ver aquellas cosas que Dios puede hacer. No empiezan a importar más cosas como nuestra performance o como nos persigue el resto de las personas. Exactamente. Mira, qué poderoso en verdad el valor del riesgo, de tomar ese paso de fe y darle nomás. Y entender que vale la pena. Súper bueno, qué poderoso. Oye, y bueno, nos cuentas que van a las calles, hablan con gente, usan estos carteles gigantes. ¿Qué ha sido estando en la calle con la gente lo más loco que has visto en Hillen Street? Lo más loco. Hay hartas cosas, hay hartas cosas. Por poner ejemplo solamente, hubo una vez que salimos con una bufanda, porque en hechos habla de que Pablo oraba por prendas, por señuelos y los enviaba y gente se sanaba y eran hasta liberados. Oramos por una bufanda, se la puso una señora, se le fue el dolor de guata. En otro caso, fui con el Beto, que está por ahí detrás de cámara. Fui con el Beto a Providencia, pusimos un cuadrado en el piso con scotch, masking tape. Armamos este cuadrado y había un señor con dolor de muñeca y le dijimos, mira, si tú te paras acá, Dios te va a sanar. Porque habíamos orado diciéndole, Dios sana a aquellos que se paren en esto, porque Dios puede usar lo que sea. Y se paró y empezó a mover y me dice, oye, ¿sabes qué? Está mucho mejor, me dice. No lo podía creer. Así que está eso, está también lo del cuadrado y otra cosa, que ya con esto termino para no alargarme más. Han sido muchas cosas locas las que han pasado. Es que soy muy loco, podríamos decir. Está bien. Eso ocupa a la gente, digo, ocupa a gente loca. Exactamente, exactamente. No es para los cuerdos. Exacto. Y esta es la última. Salimos hace poco a Providencia, bueno, antes de la pandemia, a Providencia con un cartel de lecturas espirituales gratis. Entonces la idea era poder entregar palabras de ciencias o proféticas, acuérdense a lo que el Espíritu Santo nos fuera llamando. Y una pareja se acerca y yo le digo al chico, le digo, por casualidad tú estás estudiando, ¿no? Sí, me dice. ¿Estás estudiando ingeniería? Sí, me dice. Cada vez se le iba abriendo un poquito más el ojo. Y tú estás en segundo o tercer año, le digo. Sí, me dice. Porque me abre aún más los ojos, no podía creer cómo sabía todas esas cosas de él. Y sinceramente no lo sabía. Era simplemente el Espíritu Santo que en ese momento iba... Estaba revelando cosas. Revelando. Y le empecé a dar otras palabras más sobre su personalidad, cosas que él preguntaba qué él se hacía y cómo Dios le estaba diciendo que él lo estaba buscando. Después le empecé a dar palabras de ciencia a su polola. Le di una, le di dos, y la tercera fue la vencida. Y la tercera fue algo que realmente le hizo sentido, que era una imagen de ella cuando chica, como en su pieza, una situación muy íntima como de ella, y ella se pone a llorar. Y yo así como... No sabía en el momento. Me equivoqué. Dije algo mal. Sí, te juro. Como no sabía. Y era simplemente el Espíritu Santo tocando su corazón. Wow. Moviéndose a través de ti, ahí mismo donde estabas en la calle. Qué tremendo. Qué tremendo, de verdad, Pablo. Y qué le dirías a las personas, bueno, que nos están mirando ahora y que han tenido como este bichito, estas ganas de salir, de ir fuera de las cuatro paredes y que Dios los está llamando ahí al reino de una manera distinta como tú lo estás haciendo y que ahí están como quizás pensándolo, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos ahora? Ay, qué les diría. ¿Qué les diría? Hay tanto por decir. No, pero si lo resumo en una cosa es vale la pena. Vale la pena tomar el riesgo, vale la pena tomarse cinco minutos para hacer el ridículo, quizás en el buen sentido de la palabra, para ver aquellas cosas que Dios puede hacer cuando realmente nos disponemos. Vale la pena ir más allá del temor y de la zona de confort y yo creo que realmente es eso lo que transforma nuestras vidas. De todas maneras, Pablo. Bueno, muchas gracias por venir, por contarnos tu historia, contarnos lo que estás haciendo. Realmente quedamos todos súper desafiados. Ya sabemos que vale la pena, aunque sea un pasito pequeño de fe, hacia donde Dios te está llamando, tómalo, créelo. Así que, bueno, nos vamos súper desafiados para esta semana, familia. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana con una nueva historia de Reino.